¿Cuál es el objetivo de este régimen de regularización tributaria? ¿Cuáles son los sujetos que pueden incorporarse al régimen? Bueno, en primer lugar las pymes, en segundo lugar las entidades sin fines de lucro, los trabajadores autónomos y los agentes de retención y de percepción por las retenciones practicadas y no depositadas o por las retenciones y percepciones directamente no practicadas. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que pueden incorporarse al régimen? En primer lugar las obligaciones tributarias tales como el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, las obligaciones aduaneras y las obligaciones de seguridad social, me refiero a los aportes y contribuciones de seguridad social, quedando excluidos los aportes y contribuciones referidos a las obras sociales. ¿Qué beneficios tiene el presente régimen? El presente régimen condona sanciones, sanciones formales y sanciones materiales que hayan sido cometidas hasta el 30 de noviembre del 2019. Respecto de los intereses, condona el 100% de los intereses para la deuda de los trabajadores autónomos en concepto de jubilación autónomos. Y para las obligaciones tributarias y aduaneras, condona los intereses en función de la antigüedad de la deuda. ¿Qué sucede con las infracciones condonadas? Son condonadas las infracciones formales y materiales. Respecto de las formales, aquellas que consisten en la falta de presentación de declaraciones juradas o por sanciones de clausura, y las materiales están vinculadas a las infracciones por delitos de omisión o de defraudación. ¿Cuál es el plazo de pago? Respecto del plazo de pago, la cancelación de pago contado tiene una quita especial del 15%, además de la quita en los intereses y de la condonación de las multas. Con respecto a los planes de pago, son de hasta 120 cuotas para obligaciones tributarias y aduaneras, y de 60 cuotas para obligaciones previsionales y de retenciones y percepciones practicadas y no depositadas o directamente no depositadas. Respecto de la tasa de interés, durante el primer año, la tasa de interés es del 3% mensual, y a partir del primer año, la tasa de interés es variable en función de la tasa de interés BATLAR fijada por el Banco de la Nación Argentina.